Auxilio Juntemos nuestras fuerzas, acabemos con el yugo español Conquistadores extranjeros que llegaron a mi tierra, esclavizaron Hombres y mujeres admirados, blancos bien barbados que llegaron en caballos Mis antepasados confundieron, cuales dioses impusieron, el hambre, la codicia y destrucción No dejaré que acaben, con este territorio ecuatoriano, pues soy un aborigen que se encuentra en pie de guerra Llevo por desgracia, sangre española, que fluye por mis venas Implantado en mi mente, el orgullo de ser idio descendiente, mejor de los guerreros Antahualpa Rompiendo las cadenas que nos atan, codicia americana que se lleva nuestra plata Petróleo oro negro utilizado para explotar, hermanos, un día utilizados como esclavos Hoy día se han juntado en esta lucha, gritando donde quiera que me encuentro Que viva el Ecuador a fuego lento, flameando mi bandera donde sea Rompiendo las costumbres extranjeras, regresar el tiempo en el pasado Por nuestra identidad, nuestra propia sociedad, imperialismo, socialismo Nada, solo interesa ser ecuatoriano donde quiera, hasta que muera Un socialismo que nos asfixia, y la codicia de todos nuestros valores Hacen que el aborigen muerto resucite, mientras alimentamos esta furia Hacen noticia de todo lo que sucede, es hora de plantar verdades Pedimos ayuda a cualquiera que se posule a gobernantes Cuentas claras, mi país, saca el pecho y grita con fuerza lo que deseas Sin cometer errores, la suerte está de parte de quien no desea ser manipulado Por el disque padre de la patria, oye guerrero de la era cotidiana No hace falta levantar una bandera con fines políticos Cuidado con los críticos, llevados de la mano se encuentran con Luxoforu El cambio eres tú, y solo tú eres derecho protestante Guerrero de la costa, sierra y oriente, que es lo que pasa con el presidente Quiere vernos caer, y un solo paso atrás, no voy a retroceder En pie de guerra, hasta que muera Hasta que muera, en pie de guerra